¿Por qué hay gente que aún cree en el negocio de las pirámides? Estamos hablando de esto de AC Inversions, que apareció, que se destapó el día de ayer justamente, y que tiene que ver con unas personas que te hacían invertir, ellos llevaban varios años funcionando, y parecía todo muy maravilloso. ¿Por qué? Porque tenían unos intereses del orden del 10%, te hacían invertir no menos de 5 millones de pesos, ojo con eso. Ese era el desde. El desde, justamente. Hay gente que llegó, fíjense, familias, que se juntaron entre todos y juntaron 500 millones de pesos. Sí, porque eran como 20 personas. Mil millones de pesos. Claro, parece fácil, porque hay dinero muy fácil, ¿no es cierto? Esa es una de las razones por las cuales esta gente invierte, es el dinero es demasiado fácil. En un banco, con suerte, en un año te daba 5%. Claro. En cambio, esto te daba 10% y a veces mensual. Fíjense que yo tenía un amigo que, aunque ustedes no lo crean, tengo un amigo que lo hizo. Claro, invirtió y estuvo dos años ganando mucha plata. Pero claro, ahora la perdió toda. Pero ganó plata, efectivamente. Él alcanzó a ganar. O sea, no supo retirarse. Mira, estos son negocios piramidales. Entonces, los primeros que invierten alcanzan a ganar plata. Son los últimos que invierten, los que están en la base de la pirámide, los que pierden todo porque ya después no hay plata para pasarle a esas personas. Ale, le voy a explicar a la gente cómo funciona un negocio piramidal que tiene que ver con que yo invierto cierta plata, traigo inversionistas, ¿o no? Capta. Traigo inversionistas y voy ganando por los que ellos van captando también. Exactamente. Es un negocio que funciona mucho con el boca a boca. Es decir, tú tienes que, vas convenciéndole. Tengo la papita. Tengo la papita. La cosa es fácil, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Ahora, aquí hablan algunos expertos y explican por qué uno les cree. Primero, porque las personas que trabajan en esta estafa, al final, ¿no es cierto? Son personas muy carismáticas. Claro. Personas que te convencen, que te sonríen, que te prometen que vas a ganar dinero. Entonces, tú, claro, caes redondito. Y caes redondito porque yo creo que cuando yo vengo y te digo, Ale, vas a ganar, si pones 100 mil pesos, vas a ganar 150 en un mes. Exacto. Y tú me dices, ¿en serio, May? Sí, pues a mí me ha pasado. Mira, ven, tráeme los 100 mil pesos. Tú me traes los 100 mil pesos. Efectivamente, al mes tiene 150, pero no lo sacas porque ahí tienen 150 para que se te duplique. A 300. Para que siga. Entonces, lo vas dejando adentro, lo vas dejando adentro. Y claro, tú crees que tienes la plata. Pero a la hora que vas a cobrar la plata, pasa lo que está pasando ahora, que anoche cuando me acosté eran como 900 y tantas personas. Bueno, eso supone que calculan que son alrededor de 5 mil. No, imagínate. Ahora, 900 y tantas pueden ser las personas que van a demandarlos a ellos por estafa. Porque efectivamente, los que son dueños de AC Inversions, Patricio Santos Hernández, que tenía el 90%, ese se va a haber borrado. Oye, y con 37 años. Camilo Cruz Hernández y Rodolfo Dudó, ellos son los que van a ser procesados justamente por estafa. Ahora, se acercan también. Ahora, eso es lo que van a denunciar de alguna forma. Que hay mucha gente que se queda callada por vergüenza. Por vergüenza. Porque le digan y qué sé yo, yo hablé muy breve y una vez, no sé, tenía como 20 años y me llamaron justamente a una de estas reuniones de negocio. Ya. Y es muy importante lo que dice la MEI porque ellos te hablan desde su experiencia. Exacto. Yo invertí tanto y yo gané tanto y además te hacen una serie de premios o de regalos que son increíbles. Mira, para darte un ejemplo. Oye, cruceros, viajes. Claro. Este amigo de que yo estoy hablando, esta persona que yo conozco, digamos, que estuvo dentro de esto, fueron 5 millones de pesos que él puso al principio. O 7, 7 millones. Y él recibió durante dos años 800 mil pesos mensuales. ¡Ah, caramba! Ya. Pero claro, después si yo... No lo recibía, los dejaba ahí. Los dejaba ahí. Claro. Como que te aumenta supuestamente en mil o menos la cuenta. Lo recibía, él lo recibía mes a mes. 800 lucas. Pero lo que pasa es que después ellos te siguen diciendo, tienes que volver a invertir. Tienes que volver a invertir, tienes que volver a invertir. Entonces ellos vuelven a invertir. Y esa plata que él volvió a invertir, esa es la que nunca recibió. Oye, había un caso. Había un caso, una señora que me dio una pena. Le dieron su jubilación. Ella, le dieron 15 millones de, como de toda la indemnización por años de trabajo y todo. Y tenía que decir, o operarse la cadera, o invertir. Y poner un negocio para poder seguir generando plata porque por su edad ya no iba a poder tener trabajo en otro lugar. La jubilación. Agarra estos 15 millones, alguien la capta, lleva este dinero, lo pone acá. O sea, no se opera, no pone negocio y toda su platita la ha perdido. Esto es tremendo, sí es tremendo. Mucha gente que juntó plata. Ahora, ¿qué hacen? Primero se junta gente, se une gente contigo, ¿no es cierto? Para ir juntando platita e invertirle en esto. Luego llegan con personas cercanas a ti. Son tus amigos, tus familiares. Conocidos. Familiares, conocidos, gente de tu círculo de confianza. Los más cercanos, yo lo veo. Los más cercanos los que dicen que tú vas a ganar plata. Y luego, bueno, es gente que además quiere ganar mucha plata. Y hubo gente acá. Y lo otro es que cuando hacen los contratos son como inentendibles. Tú eres incapaz de traducirlos. Es como si te trataras tú que no estudiaste Derecho ni nada. Tratamos nosotros, ¿no es cierto? Todos nosotros de entender el código civil de PAPA. Seguramente va a ser inexplicable para nosotros, va a ser chino mandarín. Bueno, más o menos así eran los contratos. Incluso mucha gente del mundo financiero se metió en este negocio porque parecía real. No era como lo de los quesitos que uno no conocía. Esto parecía verdadero. Eso te iba a preguntar. ¿Lo podemos utilizar a los quesitos? Es lo mismo, es el mismo sistema. También es piramidal. Sin embargo, aquí parecía que fuera real porque ellos te decían que invertían la plata en la bolsa. Y como que la gente se la creía. Oye, sí suele pasar mucho. Y fíjate que en Estados Unidos funciona este cuento de lo piramidal. Como que hay un montón de empresas que ocupan este... Hay una empresa que supuestamente es para bajar de peso que dicen que funciona de esa manera. Yo no sé si es verdad o no. Pero que lleva años y años funcionando así.